Queridos amigos, yo soy Toto Camacho y el día de hoy vamos a hablar de cómo si nosotros cambiamos nuestros pensamientos, pues también va a cambiar nuestra actitud. Y para esto vamos a hablar de algunos puntos importantes, para ser exacto, cuatro puntos importantes que son vitales en nuestra vida para poder tener una actitud diferente. El número uno, tibieza fuera de nuestra vida. Si nosotros somos personas tibias, donde de repente todo lo que hagamos nos da igual, como por ejemplo cuando vamos a presentar algún examen y tenemos que estudiar y decimos, lo único que me interesa es sacar el 6. No estamos dando el todo por el todo y nos conformamos con lo que pueda llegar a pasar. Hacemos las cosas, pero hacemos las cosas a medias. Entonces si vamos a hacer alguna cosa, hay que hacerla bien, hay que ponerle pasión y hay que ponerle actitud. Entonces no seas una persona tibia para que tu actitud sea diferente y logremos hacer las cosas con éxito, tenemos que sacar la tibieza de nuestra vida. Número dos, saca los miedos totalmente de tu vida. Los miedos son aquellas cosas que nos detienen, que no podemos tocar y que muchas veces no son reales. Nosotros cuando tenemos miedo y tratamos de hacer algo, a veces nos vemos paralizados por ese miedo. Y cuando platicamos a veces con los conocidos, con la familia, con nuestros amigos, pues nosotros damos a conocer ese miedo que tenemos. Pues bueno, no me gusta salir o no me gusta este trabajo porque me da miedo. ¿Qué tal que me corren? ¿Y qué tal que no te corren? ¿O no quiero ir al mar porque qué tal que la vez pasada se ahogó el amigo de un primo de un vecino? Pues bueno, ¿y qué tal que a ti no te pasa? Para eso vas a tomar las precauciones necesarias. Entonces no debemos de vivir con miedo en todo lo que nos pasa en la vida, porque al final de cuentas nuestra vida no va a ser la vida de las demás personas. Y porque por eso tenemos una conciencia para nosotros las cosas que hagamos, hacerlas de la forma que tendríamos que hacerlas para que no suframos esos malos detalles o esas malas situaciones. Entonces elimina los miedos de tu vida y genera una actitud positiva que te haga cambiar y que te haga estar en armonía. Número 3. Trata a los demás como te gustaría ser tratado. A veces hemos escuchado esta palabra o esta oración o esta frase tantas veces, pero ¿cuándo lo hemos aplicado? De repente nosotros no tratamos a las personas como nos gustaría ser tratados y cuando nos llega a pasar que no nos tratan como nos gusta, pues nos sentimos ofendidos o nos sentimos mal. Entonces si nosotros queremos tener una respuesta recíproca de las personas, pues hay que tratarlos como nos gustan que nos traten, porque al final de cuentas cuando nos tratan de una manera bonita y cuando tratamos a la gente de una manera bonita, también nosotros tenemos una actitud diferente ante la vida. Y el número 4. Y por último, agradece. Agradece todo lo que suceda en tu vida. Agradece las cosas que estás viviendo, las cosas por las cuales estás pasando, porque si nosotros no agradecemos nuestra actitud, siempre va a ser a lo mejor una actitud triste, una actitud derrotada. Entonces debemos de aprender a agradecer y a ver la vida con armonía, con felicidad y sobre todo con optimismo. Yo soy Toto Camacho y si nosotros utilizamos alguno de estos cuatro puntos en nuestra vida, vamos a generar una actitud diferente que se va a ver reflejada en todo nuestro entorno. Nos vemos hasta la próxima.